Y hoy, con este premio Picota, el Ayuntamiento de Jaraíz de la Vera quiere que él comparta toda su experiencia, toda su vida y todos sus conocimientos. Con todos vosotros, un aplauso muy fuerte para el premio Picota 2022, José Luis Villalobos Ávila, para los amigos que ya han aprendido, Pepe. ¡Gracias! 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 Sentía un cariño que le transmitieron mis padres hacia mi Jaraíz, su gente. Y siempre he estado orgulloso de ser jaraiceño, estribeño y español allá dentro de él. Quisiera compartir una breve aneta preciosa. Desde luego, no puedo contar muchísimas cosas, en primer lugar, por razón de tiempo, sino sencillamente alguna pequeña experiencia de lo que yo he vivido. Estamos en México, en un restaurante de un pueblecito. Me llamó la atención de que uno de sus platos era preparado con pimentón de ladera. Claro, ante mi asombro, pedí hablar con el cocinero y que me explicara por curiosidad por qué elegía este pimentón, ya que ellos fueron los que nos habían mandado aquellas plantas en las que yo comé. Él me contestó que, si bien que si el pimentón era original y no era su tierra, como la preparación y la elaboración que se le daban, no se daban en ninguna parte del mundo. Ya podí imaginar a siete o diez mil kilómetros cómo me senté. Claro, después me enrollé con él, cosa que hago bastante decente, y le expliqué cómo era esto y cómo era de nosotros. Después, y ya en la tranquilidad del hotel, pensé en aquellos hombres y mujeres que hace más de cien años empezaron la historia de nuestro particular tesoro, el pimentón y el tabaco. Y sobre todo en la cantidad de familias enteras que tuvieron que emigrar en la primera década de los 60 a otro sitio de Europa, y más tarde por España hacia Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía, preferentemente. Y recordé a la cantidad de maestros nacionales que, juntos con otros, partieron hacia esas tierras a impartir cultura y que, con su esfuerzo, trabajo y sacrificio, sacaron adelante a sus familias y contribuyeron al desarrollo de esas regiones, dejando por necesidad, obligación y algunos pocos por aventura, el sitio donde habían nacido. Por razones profesionales o de otra índole, viajé por toda España y siempre busqué a alguien de Jaraí para hablar o tomar algo. Y en muchas ocasiones vi una sombra de tristeza en sus ojos por no haber vuelto o no haber podido venir a menudo, pero siempre con el orgullo de ser de Jaraí. Nuestro pueblo siempre me ha acompañado allá por donde fui, en el puerto de Santa María, mi segunda casa, por aquellos maestros nacionales que estaban en aquella época por allí o por aquellos jaraiceños que iban a servir a España en Aguadina o en el ejército. O en la escuela nacional de policía, siempre había un jaraiceño por allí cerca de mí y recordándome todo aquello. O en mi querido Vendor, donde iban los mayores del incerso a ver una comisaría, diciendo que eran familiares. El policía de la puerta me dijo, oiga, es que en su pueblo están todos ustedes emparentados. Siempre había un pimentón que regalaba. En cuantas ocasiones, añorando a mi tierra para coger ánimo, venía aquí, no importando que la distancia que hubiera, y viendo nuestras montañas, nuestro valle, paseando por nuestra calle, de encontrarme con vosotros, por muchos lugares que me gustan mucho, estoy tomando una cerveza. Cogí a fuerza y a empezar de nuevo. Y por último, este sueño que estoy viviendo, no hubiera sido posible sin mi mujer. Para dejar su calle, me he acompañado de cuidado en todos los momentos, y nada de las cuatro años extraordinarios, apoyándome en todos los momentos maduros de este largo viaje al que llevamos vida. Gracias, Ana, por lo mucho más. En un día, de vuelto si breve, es desde bueno. Estáis sentados y escuchando, y sé que es tu vida, pero no quiero cansaros en asustos. En un día tan enseñado como hoy, no puedo dejar de tener un recuerdo especial hacia mis padres y hacia mis hermanos que ya no están. No quiero cansaros más. Solo deciros a todos los presentes, mis hermanos, Emilio Sopoteco, mis primos, mis sobrinos, mis paisanos, mis palmeros, mi grupo de amigos, todos sus amigos, mi mujer, tu exploración. Gracias, muchas gracias. No sabéis lo que había dado. Que duda cabe, que después de cuarenta y tantos años subiendo a España sin guarda, con mayúsculas, sin instrucción de clases ni de categorías sociales ni de nada. Es el miocurio grande de ser también. Pues lógicamente he recibido alguna razón de instrucción, alguna razón de felicitación o alguna condecolación de donde fuera. Ninguna tan importante para mí como he perdido la opinión. Así que nada más, muchísimas gracias por la compañía, a tomar cerveza y viva Javier. Gracias por ver el video.